Saludos desde Alicante. Una semana más nos encontramos en el centro de la ciudad, en concreto en la Plaza de la Montañeta, donde a mi espalda pueden observar la sede de la subdelegación del Gobierno de España aquí en la provincia de Alicante. En cuanto al tiempo, hoy hemos amanecido, hoy día 10 de marzo, hemos amanecido en la ciudad de Alicante con una temperatura media que oscilaba los 16 grados, sin probabilidades de lluvia y con ciertas nubes. A lo largo del día, la tónica va a continuar siendo la misma. Eso sí, las temperaturas descenderán ligeramente, situándose entre los 15 y los 14 grados y ya centrados en el fin de semana. El viernes va a ser el último día y el peor de la semana, ya que las lluvias se van a concentrar a partir de las 12 del mediodía y hasta las 12 de la noche. Y en cuanto al sábado y al domingo, eso sí, las temperaturas y el tiempo nos dará una tregua, ya que la temperatura media alcanzará los 18 y los 21 grados, lo que podremos salvar ese fin de semana y podremos realizar actividades y deporte durante estos dos días.